Castilla-La Mancha supone el 3,5% de la riqueza del país y es una de las tres regiones de España, junto con Castilla y León y Andalucía, que lidera el ranking de riqueza española ajustada al sector primario, es decir, a la agricultura, la ganadería, la pesca y las explotaciones forestales. Así lo pone de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística que ha dado a conocer el nivel de riqueza por habitante en nuestro país y que en nuestro caso, en el caso de Castilla-La Mancha, está por encima de regiones como Aragón, en el caso de la industria. Además, Castilla-La Mancha es una región dedicada fundamentalmente al sector servicios y la industria, ya que supone, esta última, el 20% de la riqueza de la región. Sin embargo, Castilla-La Mancha aún sigue a años luz de niveles de renta en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, País Vasco o Navarra y aún no ha convergido con la media de la riqueza de la Unión Europea, de la que la separan 15 puntos. Según estadística, solo hay tres regiones en España que sean más ricas que la media de la Unión Europea y esas son Madrid, País Vasco y Navarra. Hay que tener en cuenta que estas dos últimas tienen un sistema de pago de impuestos diferente al resto. De hecho, España y Castilla-La Mancha son más pobres que hace dos años, algo que es una evidencia. El dato que sí es interesante es la comprobación de que la pérdida de riqueza de Castilla-La Mancha en estos dos años ha sido mayor que en el conjunto de España con una caída del 4,8%. Así pues, el INE traza la radiografía de una sociedad que más allá de los servicios destaca por una incipiente industria asociada al sector agroalimentario y que sigue siendo, a pesar de los años, una de las tierras que constituyen la llamada despensa de España.